Y hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Sí, hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Les digo por qué. Uno, porque si no, no nos dan los números. Dos, porque hay que mandar el mensaje simbólico de todos unidos en contra de lo que está destruyendo México. Tres, que van a perder. Van a perder. Feamente. Porque el señor X se sentó con Álvarez Maynes y ya lo metió a la nómina y ya está haciendo tarea sucia también. El señor X es su líder. Qué fuerte. Que el señor X y el señor Hoyos sea el líder de ustedes es fuertecito. ¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mudd. Pues en una gira, en una conferencia de prensa, el magnate Claudio X González, el patrón del Vapor México, de todos estos vendepatrias, pues hace un grito, un berrinche, donde amenaza Movimiento Ciudadano, o te unes o pagarás las consecuencias. Así lo haces saber. En un video se lo voy a difundir. Está tremenda esta conferencia. Y, Dante Delgado, realmente, está en sus laboreles. Como tiene gobernado dos estados, siente que es una oposición fuerte. Y, pues, realmente, al parecer, se van a sentar en una mesa para platicar sobre esta unión. Y Noronha, como siempre, sale a la casta y llama que es un grito desesperado del Greñas. Si les gusta el video, regálme un like, compártanlo y activen la campanita para ver más videos. ¡Comenzamos! Pues así decimos el día de hoy, mexicanos. Realmente es un grito desesperado de este magnate Claudio X. González, el papá del Vapor México, de estos vendepatrias. Pues, porque sus números no cuadran. Y está tan desesperado, porque, ni juntando PRI, PA y PRD, les llegan los talones en todas las encuestas de estos próximos elecciones para gobernatura, el 5 de junio. Porque Morena, en varios estados, tiene la aprobación de los mexicanos de más del 50%. Les invito a ver mis otros videos para que vean todas las encuestas que les he demostrado. Y realmente es un grito desesperado de Claudio X. González. Pero bueno, les comparto el video de este dúo dinámico de los periodistas sobre este magnate Claudio X. González, pidiéndole a gritos a Movimiento Ciudadano que se unan y que es necesario. Veamos el video. Porque el líder de Vapor México, la alianza opositora que une al PAN, al PRI y al PRD, dijo hoy a Movimiento Ciudadano que debe unirse a este bloque o que de otra manera pagará las consecuencias. Claudio X. González, un millonario que encabeza el bloque de la oposición, viajó a Jalisco para encontrarse con los dirigentes de Movimiento Ciudadano. Allá, porque quiere convencerlos a que se le unan, sobre todo para las elecciones presidenciales desde el 2024, pero tiene urgencia de que eso suceda a la voz de ya. En un encuentro con Confío en México, Claudio X. González manifestó ¿de qué depende que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas. Pero una fundamental que está en nuestro control es presionarlos seriamente a que lo consideren seriamente, que haya consecuencias o a que se levanten de la mesa de negociación. Es decir, en este momento, asumimos, están ya sentados en una mesa de negociación. Vamos a escuchar esta primera parte de cómo lo dijo Claudio X. González el día de hoy, allá en Jalisco. Entonces, las tareas. Mantener lo que ya está unido, PAN, PRI, PRD. Yo creo que eso está cada vez más sólido, pero tenemos que seguir trabajando y no podemos descuidar. Y hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Sí, hay que sumar a Movimiento Ciudadano. Les digo por qué. Uno, porque si no, no nos dan los números. Dos, porque hay que mandar el mensaje simbólico de todos unidos en contra de lo que está destruyendo México. Tres, porque el elemento activador, diferenciador, novedoso, de frescura, de juventud, de la coalición, va a venir en buena medida de MC. Porque el PAN ya está muy visto. Porque el PI ya está muy visto. Porque el PRD ya está muy visto. MC es el nuevo, es el fresco, es el joven. Necesitamos ese elemento dentro de la coalición, no fuera de la coalición. Es fundamental. Y aquí hago una referencia particular a este auditorio. ¿Por qué? Porque MC, en el Estado, en el único Estado en donde es realmente fuerte como partido, es en Jalisco. Bueno, ahí está. De entrada, cuatro razones para unir a MC. Bueno, que la cuarta en realidad no es tan importante porque era una florecilla y a Movimiento Ciudadano en Jalisco. Pero las primeras tres son muy buenas. Un poquito ofensivas para la coalición, pero buenas. Uno, no nos dan los números. Es decir, así como estamos, no vamos a ganar. Eso es lo que reconoce Claudio X. González. Dos, mandar el mensaje de todos unidos. Tres, el elemento diferenciador, el de juventud, es el de Movimiento Ciudadano. El PRD, el PAN, el PRI, ya esos partidos están muy vistos. Es terrible. El elemento de frescura, de juventud. MC es el joven, dijo. Tampoco, es el rostro de Dante Delgado, por favor. Es un partido que además no nació ayer, no es como Morena. En otra ocasión le platicaré cómo nace precisamente quién forma Convergencia. Convergencia. Convergencia por la democracia, como se llamó en un principio. En realidad se concibe desde que estaba en la cárcel Dante Delgado. Así es. Quienes lo incorporan en algún momento lo platicaré, ese no es el tema hoy. Pero, en efecto, va Claudio X. González a Jalisco ayer y hoy precisamente a la entraña del partido Movimiento Ciudadano. A Jalisco, donde tiene muy buena relación, yo diría, extraordinaria relación con el gobernador Enrique Alfaro. Enrique Alfaro sí quiere unirse al PRIAN y los que están todavía negociando conforme a lo que dice Claudio X. González están sentados en la mesa y es cuando lanza la advertencia, la amenaza, si no quieren unirse los del partido Movimiento Ciudadano a la coalición del PRI, PAN y PRD que haya consecuencias, que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación. Entonces, claro que va a presionar Claudio X. González con esas sínfulas del mero jefe, del patrón. Porque lo es. En efecto. Y hay un momento en el que el propio Claudio X. González dice, a ver, a ver, esta coalición la hicimos nosotros. Nosotros. Y los partidos se sumaron. Pero yo fui en marzo de 2020 y fui y le hace literalmente así. Marco, ¿estás ahí? Y, sí, sí, aquí estoy. Vente, necesitamos unirnos. Y dice, luego voy con el PRI. Alito, ¿quieres un...? Vente a sentar. Si los otros le entran, yo también. Y luego con el PRD le tocamos y nos juntamos todos. No dice que se juntaron en su casa, en la terraza, ahí a la sombra de un árbol. Como lo detallamos precisamente en el libro La Disputa por México. Pero, este, en efecto, pues es el patrón y lo que está haciendo es ejercer esa posición de jefe de la coalición para decirle a MC, tú ya platicaste. Y en otro momento de la conversación, Alejandro, dice también Claudio X. González, yo me reúno con los líderes, bueno, pues ahí con el líder del Junque, mira, Guillermo Velásquez, el otro canoso, el colorado que está ahí, se llama Guillermo Velásquez y es jefe general del Junque en México y en el mundo. Bueno, cerro el paréntesis. Pero, también es muy interesante, Alejandro, el momento que escoge para ir a presionar a MC. En víspera de las elecciones, consciente de que le va a ir mal a MC, que su votación va a ser muy marginal y que eventualmente le pueden achacar la responsabilidad de las derrotas. de ese MC, tú con tu 5% en Tamaulipas no fuiste capaz de impedir el triunfo de Morena. MC, en Hidalgo, en Oaxaca, o en Quintana Roo, o en Durango, fuiste responsable de que haya ganado Morena. Eso es lo que también me parece que es en el momento en el que aparece Claudio X. González en Jalisco. Yo digo que ya, obviamente ya esta elección no, sino está pensando en la siguiente, porque en la siguiente elección es la última elección en realidad del sexenio, se pelearán dos bastiones del PRI, es lo que se va a poner en juego. 2023 se ponen los bastiones del PRI en juego y necesitan realmente juntar a todos para más o menos competir incluyendo Movimiento Ciudadano. De hecho, en aquel primer discurso que Claudio X. González da después de las intermedias de 2021, él mañosamente incorpora dentro de su suma de votos incorpora ya Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano no le ha dicho que sí, pero tampoco sabemos ahora le ha dicho que no, es decir, está sentado en la mesa y están en conversaciones. Los que están dentro de la conversación con Movimiento Ciudadano, los que están cerca de Movimiento Ciudadano dicen que es cuestión que eso va a pasar. En mi cálculo, yo creo que esto no se va a dar pronto, que Movimiento Ciudadano va a esperar porque le conviene esperar, le conviene presentarse como la segunda fuerza porque no es lo mismo que sea ahorita la tercera fuerza que ser ya la segunda fuerza dentro de la coalición. La primera, pues el PAN y la segunda ya Movimiento Ciudadano. ¿Qué tiene que pasar para que Movimiento Ciudadano se plantee como la segunda fuerza? Muy sencillo, esperar un año. No es mucho tiempo, un año se va volando. Ellos preferirían que, como lo escuchamos en su momento de... 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 de hoyos, ellos preferirían que a finales de este año ya tuvieran el mecanismo al menos para llevar a cabo la elección de los candidatos para el 2023 tanto del Estado de México como de Pahuila pero para tener de una vez el método de elección del candidato presidencial que sería a principios de 2023 cuando lo definieran en los tiempos... Y el candidato a jefe de gobierno. Y el candidato a jefe de gobierno junto con el de... el presidencial. ¿Cuáles son los tiempos normales, digamos, los que serían los más ordinarios? Bueno, que dentro de exactamente un año casi siempre sucede así después de la elección. Previa a la presidencial que es la de Pahuila y el Estado de México ahí todavía alcanzan a moverse ciertas fuerzas en los partidos y todavía hay posibilidad de que algunos jaloneos y redefinan todavía la elección. Es muy difícil que se mueva pero se mueve. Por ejemplo, a Peña le sirvió para consolidarse él y sirve pues la elección esa para llevar. Entonces, en los tiempos tradicionales 2023 el segundo semestre de 2023 es donde Morena va a terminar armando a su candidato. Esos son los tiempos tradicionales en el país. El último semestre de dos sería para armar el candidato de Morena pero ellos quieren tenerlo ya listo el mecanismo para los primeros meses de 2023, Álvaro. Pero no solamente el mecanismo. Les va a faltar tiempo. Ellos ya quieren definir al candidato. Conforme a Gustavo de Hoyos ellos quieren tener a principios del próximo año es decir, a principios de 2023 ya un paquete de candidatos no solamente a los que van a disputar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila fundamentalmente el Estado de México Coahuila no les importa tanto como el Estado de México porque el Estado de México es el primer lugar nacional en votos. Bueno, pero conforme al plan le va por México en enero, febrero tener pactado ya si no todo el paquete de candidatos sí, ya muy claro cuatro fundamentalmente tres Alejandro el candidato presidencial o el método para elegirlo o el elenco así es de los que pueden y el método sobre todo en segundo lugar el candidato jefe de gobierno es correcto o candidata y en el Estado de México así es de manera que ya estén pero si logran esos tres van a sacar el cuarto o sea por supuesto va a ser el candidato del PAN es más ser Enrique Vargas del Villar de una vez se los digo y el candidato presidencial quién es del elenco pues claro que ahí va a estar quiere no va a poder la diputada Iberdrola Margarita Zavala por más que su esposo esté presionando para que ella sea candidata presidencial ella no le sirvió ese tipo de presión Calderón no tiene esa fuerza en el PAN ya lo vimos y no tiene ese tipo de presión bueno mexicanos ahí escucharon este dúo dinámico realmente ojalá pudiera hacer videos como ellos tienen una facilidad de palabra una facilidad de de que dos personas se unan algún día haré un video con mi hermano o con mi papá Francis o Alberto Mudd haremos podamos hacer un video así juntos y tocando temas de informativas pero bueno regresando al tema Claudio X González mexicanos sabe como se los dije desde el principio los números no les cuadran aún así Movimiento Ciudadano solo tiene en todos los estados de aprobación un 5% y así va a tener el descaro este magnate de decirle a Movimiento Ciudadano ya ves por tu culpa no ganamos porque sabe que van a perder los 6 estados así que realmente es un grito desesperante para que yo creo que en lo particular lo que quiere Claudio X González que si uniendo o convenciendo Movimiento Ciudadano va a poder buscar otros partidos satélites así de 1% o 0.5% de aprobación para que se unan a la coalición y así puedan llegarle un poco a los talones a Morena pero bueno aquí no terminó todo recordemos que hace un tiempo Claudio X González se unió con un personaje ese particular de Movimiento Ciudadano el Maines así que Noronha lo tundió con todo escuchemos el video y me parece que seguir por esa línea que han decidido tomar de franca provocación pues no estoy para darles consejos porque mientras más mal les vaya electoralmente mejor pero de verdad les adelanto que están subestimando al pueblo les adelanto no electoralmente van a perder hombre estoy haciendo un diagnóstico estoy haciendo una previsión que van a perder van a perder feamente porque el señor el señor X se sentó con Álvarez Maines y ya lo metió a la nómina y ya está haciendo tarea sucia también el señor X es su líder que fuerte que el señor X y el señor Hoyos sea el líder de ustedes es fuertecito y que la autoridad moral que tengan ustedes sea el tomandante Boróla salia Felipe el sagrado corazón de Jesús Calderón no josa está más fuertecito todavía y esta señora está enamorada no sé de quién porque qué manera porque qué manera de engancharse y estarme injuriando caray este sexapil que me cargo este sexenio está muy fuerte caray jejeje ay 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 no hombre no hay manera no hay manera porque yo insisto por más que no quiero darle su medicina me la piden a gritos si hombre pero lo bueno y termino es que en 2024 les vamos a volver a ganar y vamos a gobernar por décadas este país y sus negocios se acabaron háganse a la idea sus negocios se acabaron ni un negocio más al cubijo el poder muchas gracias por su atención compañeras y compañeros bueno mexicanos escuchamos a fernando enoroña realmente de su forma particular de burlarse de la oposición pues tiene toda la razón realmente este claudio x gonzález lo que le gusta hacer pues es que la gente de dinero mexicanos que le gusta la gente de dinero tener bajo sus pies al pueblo no dejan de avergonzar a sus sirvientes y pues se puede decir que estos son sus sirvientes los vendepatrias el PRI PAN PRD y obviamente le gusta este que todo se haga a conveniencia de este magnate de claudio x gonzález así como gustavo de hoyos que están entramando pues están buscando realmente pues la unión para que puedan vencer a morena en ahorita el 5 de junio y para el 2024 les falta mucho realmente se está poniendo las pilas ahorita porque es un grito de desesperación ustedes que piensan déjenme en los comentarios realmente este yo les contesto casi todos o algunos les doy like este les invito a a darle like a mi video compartirlo para que llegue se difunda a más personas activen la campanita para que no se pierdan de las notificaciones de cada vez que publicamos un video yo mi hermano este Alberto Mutt y mi padre Francis así que este también les doy una invitación este son varios canales que estamos organizando este movimiento mexicanos gracias a nuestros compañeros de benditas redes sociales y estadística política ahí en nuestra comunidad pueden ver este Notivega vecino político pregoneros que igual son super compañeros de hecho somos un grupo de campechanos que estamos a favor desde hace mucho tiempo de Morena y sé que todos ustedes están a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador nos vemos en la próxima adiós Chau 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 Gracias por ver el video.